Hola buenas, otra de las anécdotas que me pasó a mí con respecto a esta mecánica más antigua fue en mi primer auto Fue en mi primer auto, en este caso tuve en Toyota Corolla del 82 Y me di un día por revisarle el distribuidor, regular los platinos Entonces, ¿qué es lo que pasó? Regular los platinos Prepárate para ver como el experto entra en acción Empecé a mover ahí como el distribuidor, regular el platino, listo Lo voy a dar una vuelta y empezó Lo aceleraba a fondo Chupado, chupado, chupado Ya, de nuevo Igual, igual lo adelantaba a los trazados, no sabía qué hacer, todo Y de repente me... bueno, salimos Llegamos de un lado, igual, chupado, chupado Llegamos de un lado, igual, chupado, chupado Andaba mejor, pero igual mal, mal Y me acordé, igual, de alguien que me había dicho, por ahí en los pasillos Siempre se nombra de ciertas cosas Y... de la chile De la chile O la hoja de afeitar Más conocida como chile Entonces, como no tenía filler, no tenía nada para poder regularlo Y no sabía bien Entonces, ¿qué es lo que hice? Fui y compré una de estas hojas de afeitar De la chile La puse ahí, regulé Y ahí por lo menos quedó bien Y pude salvar un poco... Un poco esta situación Porque no andaba bien el auto, andaba chupado Entonces, ahí ya quedó bien Y ahí lo pude regular Y aprendí cómo se regularan los platinos ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro ¿A ti qué te ha pasado? ¿Alguna otra situación? ¿Alguna cosa que te haya pasado? Con respecto a esta mecánica más antigua Vamos de un lado igual Chupado, chupado De la chile